Hola amigos sean bienvenidos a Daniel Lego una vez más y esta vez con otro custom y en esta ocasión tenemos a Atom Smasher de los cómics, así que comencemos. Y bueno amigos pues aquí tenemos este custom, la verdad es que tendría pensado ser el de la película de Black Adam, sin embargo no he encontrado una buena forma de hacerlo, aún así intentaré traerlo al canal. Aunque primero pues tenemos aquí en los cómics, comenzando con los pantalones que lo podemos conseguir de la minifigura de Superman o de Marceline, le puse el torso de la minifigura de Mister Increíble, ya que me gusta mucho el detalle que tiene en la parte de aquí en el centro, como simulando el detalle pues de los átomos, le puse estos brazos color piel que podrían ser de la minifigura de Thor, estas piezas que le pusimos en las muñecas lo tienen unas esposas como de un policía de Lego City por ejemplo, le pusimos una cabeza color azul oscuro que podría ser conseguido de la minifigura del Capitán América y al igual que la máscara también de la minifigura del Capitán América, simplemente de otra versión, ya que pues bueno me gusta mucho el detalle que tiene aquí de que pues la máscara sea color azul, creo que se verá bastante bien. Y bueno este es el custom, espero que te haya gustado, que lo compartas con tus amigos y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!